Muchos de vosotros sois generación de los 80 y los 90 que crecieron con esos juegos de pixelacos como puños y que os dieron no solo infinidad de horas de diversión sino también con toda seguridad experiencias que se convirtieron en recuerdos impagables que atesoráis con gran cariño. ¿Qué os parecería poder acumular toda aquella magia y revivirla en un invento que cabe literalmente en la palma de vuestra mano? Pues aquí tenéis la respuesta, BitBoy, un sistema de juego portátil de código abierto en el que podéis traer de vuelta esas partidas cargadas de nostalgia disfrutando de juegos de consolas como NES, Game Boy, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, Game Boy Color, PC Engine, Game Boy Advance, incluso Playstation y otras sorpresas que os mostraré. Primeramente hablemos del tamaño de BitBoy, nos encontramos ante un sistema literalmente de bolsillo, tiene una altura que roza los 10 centímetros mientras que su anchura no llega ni al centímetro y medio, además que resulta terriblemente ligera de modo que podéis llevarla con vosotros a cualquier parte gracias a su incomparable grado de portabilidad. Igualmente llama la atención su forma y colores, homenajeando a aquella primera Game Boy, un hito en la historia de los videojuegos y un éxito millonario y que seguro que os acompañó en mil y un destinos. Os alegró infinidad de tardes y ocupó un gran hueco en vuestro corazoncito gamer. La pantalla de BitBoy posee un tamaño de 2,4 pulgadas, está construida con cristal templado y posee tecnología IPS, la cual permite disfrutar de amplios ángulos de visualización y colores vivos, pudiéndose ajustar el brillo para comodidad del jugador. Francamente, la pantalla se ve realmente bien y muestra una imagen bastante nítida con un colorido vibrante, haciendo que los juegos resulten muy agradables a la vista en su pequeña pantallita. El altavoz, a pesar de su reducido tamaño, ofrece una potencia considerable para las dimensiones del dispositivo. BitBoy se nutre de una batería recargable de litio, garantizando sesiones de entre 2 y 3 horas de duración en función del perfil de consumo. El paquete incluye un cable de carga micro USB para poder conectar la unidad a un cargador de móvil u otras fuentes donde poder alimentarle al cacharrito con sus nutrientes electroenergéticos vitales para poder volver a la batalla cuanto antes. En la parte inferior también podemos encontrar una conexión jack estándar para auriculares y así poder disfrutar de una forma más íntima del sonido de nuestros juegos favoritos. En cuanto a botones tenemos un SELECT y START, generalmente empleados para funciones secundarias, auxiliares o extras en la mayoría de juegos y como habitualmente sabemos, hay una tecla R utilizada normalmente para acceder a los menús de los emuladores y existen 4 botones principales, de un tamaño claro está reducido, con un diámetro de unos 0,8 centímetros. Por su parte la cruceta es de un acabado similar al de la Game Boy original con un tamaño de 2 centímetros. Para hacer comparaciones que pongan en su lugar estas cifras y las den realmente significando, situando a su lado un mando de la primera Playstation, los botones principales de la consola de Sony tienen un tamaño de 1 centímetro de diámetro y la cruceta de 2,4. Pero lo más importante es la forma en que esta responde a la hora de jugar y como en más de una ocasión he dicho, la mejor prueba de fuego para ver si un control digital es competente consiste en someterlo a una partida a Street Fighter 2 y comprobar si los Hadoukens y Shoryukens salen sin problemas. En este sentido quedo satisfecho. En la parte superior encontramos el botón de encendido y la ranura para introducir la tarjeta micro SD que, entre otra serie de aplicaciones y archivos, contendrá nuestros juegos. Para los que no os desenvolvéis con los tejemenejes de archivos de firmas customizados, es recomendable que, si decidís adquirir el sistema, lo hagáis acompañado de una tarjeta SD preparada para disfrutar de la consola desde el minuto 1, a la que posteriormente podréis añadir juegos tras conectarla al PC simplemente arrastrando las ROMs o archivos en su defecto a la carpeta correspondiente. El aspecto de los menús de la consola puede ser alterado, mientras que soporta diferentes idiomas, entre ellos, por supuesto, la lengua cervantina. Hay que tener presente que nos encontramos ante un sistema de código abierto en el que los juegos corren bajo emulación. Con todo lo que ello implica, puede haber problemas de sonido, habrá títulos que se comportarán igual o de una manera muy aproximada al original, otros que no llegarán a ese nivel, aunque serán jugables, y algunos directamente se los podemos mandar a Caronte para que los pase en su barca. También dispondremos, según emulador, de diferentes opciones de filtros, marcos, posibilidad de juego a pantalla completa y otra serie de configuraciones, y por supuesto, de guardado de partida. Aquí podéis ver el mítico Super Mario Bros. 3, corriendo sin problemas. Alex Kidd, la mascota oficiosa de SEGA para Master System. El adictivo Tetris, que seguro que os brindó incontables horas de entretenimiento en Game Boy. Super Mario Bros. en su versión deluxe para Game Boy Color. El fantástico WarioWare, uno de mis juegos fetiche de Game Boy Advance. Y en Mega Drive, podemos ver con qué fluidez se mueve Sonic. Los combates de Mortal Kombat 2 se disputan a las mil maravillas, y lo mismo se puede decir de Street Fighter 2 Special Champion Edition. Sin embargo, en Super Nintendo tenemos rendimientos algo irregulares. Por ejemplo, a Super Castlevania 4 parece que le han chupado la sangre, nunca mejor dicho. Super Mario World se mueve con fluidez, pero como vemos, hay algún que otro error gráfico. Samus sabe moverlo todo. F-Zero no parece ir mal. No obstante, además de lo caprichosa que resulta la emulación en Super NES, tenemos un problema que igualmente se extiende a ciertos juegos de Mega Drive, y ese es la falta de botones, pues los 4 de BitBoy se quedan cortos en número. En Mega Drive, muchísimos juegos se pueden disfrutar con solo 3 botones, incluso Mortal Kombat 2 con su control simplificado, pero en Super Nintendo hay títulos que emplean todas y cada una de las teclas del mando, por lo que en algunos casos no podremos jugar de primeras. En ciertos juegos tendremos que remapear botones constantemente para acceder a determinadas funciones, lo cual no es nada cómodo, o lo más socorrido podría ser renunciar a algunas acciones. Por ejemplo, Street Fighter 2 puede ser perfectamente jugable, prescindiendo de un par de golpes. Podemos jugar también a grandes joyas por medio de MAME, como Cadillacs and Dinosaurs, e incluso Neo Geo puede ser emulada con un gran resultado. Os encantará poder jugar a Metal Slug allá donde os plazca, pero la cosa se complica cuando damos el salto a Playstation, que igualmente también es un cacao a la hora de ser emulada. Juegos que requieren del uso de los X-Ticks analógicos o de todos los botones, mejor que os olvidéis de hacerlos correr en la palma de vuestras manos. Los juegos poligonales parece que no van a tener la suficiente fluidez como para considerarlos aptos a la hora de jugarlos. No hace falta más que ver cómo rinde Crash Bandicoot 2, la conversión de Doom, o un Strider que va a tirones, pero es llamativo que Resident Evil 2 funcione tan bien, aunque claro, nos faltan botones para poder jugar. Sin embargo, juegos en 2D como Castlevania Chronicles ya veis que va a las mil maravillas, siendo curioso que Super Castlevania 4 de Super Nintendo no llegue a emularse bien. Algo idéntico ocurre con Doom, el cual podemos jugarlo adaptado a BitBoy, y como veis se mueve como un demonio, un resultado que difiere y mucho del conseguido en el port emulado de Playstation. Esta pequeña maquinita también puede hacer correr otros dos mitos de It Software, Quake y Quake 2, aunque está claro que sin el control adecuado, no son más que dos títulos que podemos ojear por mera curiosidad, y sorprendernos al ver como cobran vida en esa pequeña pantallita. Y me ha agradado bastante encontrarme con este conocido juego fan de Streets of Rage, donde se puede repartir a gusto y con gusto. Como habéis podido comprobar, la emulación ofrece resultados un tanto dispares. Los sistemas más añejos MAME y Neo Geo parecen funcionar bastante bien, con la excepción del caso de Super Nintendo, con juegos que rinden con diferentes resultados, y hay que destacar las contrariedades que pueden surgir al tener tan solo 4 botones principales disponibles. Mientras que emular Playstation más allá de títulos en 2D, y que puedan ser jugados con las teclas de las que disponemos, nos lleva en dirección contraria a Villa Diversión. Ver como se mueven juegos como los Quake nos permite intuir que BitBoy es una máquina con cierto potencial, del que seguro que sacará mayor rendimiento los usuarios avanzados, y que adoran cacharrear a niveles que quedan muy por encima de las capacidades del usuario corriente, para el que únicamente recomendaría este sistema conforme a unas expectativas con los pies en la tierra. Si lo que queréis es principalmente emular consolas y juegos de la era 8 y 16 bit, teniendo muy presentes todos los pormenores señalados, y además disfrutando de una gran portabilidad, BitBoy puede ser una opción recomendable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!